Hay 70 plazas para la venta, hay un precio marcado que no tengo ahora en la cabeza pero que os pasaremos a decir y que está en una comercializadora y los vecinos que quieran pueden preguntar en el centro de control que les informarán y se dará toda la información al respecto. Lo de los abonos, contaros también un poco lo de las tarifas de los abonos que os he mencionado antes que eran 75 euros para lo que era el abono para los trabajadores de la zona, diurno 93,75 o 94 para los mensuales para los residentes, esto es un descuento de un 25% y 125 euros para los no residentes. Los accionistas de APK2 son básicamente familias españolas y también alguna institución internacional con una vocación de permanencia de crear una compañía. Aquí hay familias de todo el ámbito nacional, Levante, Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León y básicamente no hay grandes fondos, hay alguna institución que es sobre todo dos mutualidades y todo lo demás son familias, inversores familiares básicamente. Es que no tiene nada que ver, es que el parking de José Zorrilla es una concesión administrativa del ayuntamiento a una empresa privada. En este caso estamos hablando de un parking privado en el que el ayuntamiento lo que ha hecho es colaborar porque es imprescindible esta infraestructura para la ciudad en las tramitaciones pero es de construcción y de gestión privada.